...y según sus actuaciones y acciones, la señora Machado dejó de ser diputada. Dejó de ser diputada. Aquí no nos vengan con el cuento. Claro, ella tiene por supuesto todo el derecho de acudir donde ella quiere ir, inclusive puede ir a la OEA. Inclusive puede ir a la OEA. Pero yo puedo poner unos contraejemplos. La compañera Silvia Flores era diputada. Y estaba el presidente Chávez en un acto y la nombró procuradora. Y la compañera aceptó el cargo, se levantó de su curul y se fue. El compañero Héctor Navarro era diputado, lo nombraron ministro de electricidad y se fue. O Erika Faría. Erika Faría, aceptaron el cargo. Esta señora aceptó el cargo. No es accidental, señora. Señora Machado, deja de ser diputada. Y nosotros estamos girando instrucciones a partir de este momento que a la Asamblea Nacional, la señora Machado, no vuelve a entrar como diputada, por lo menos en este periodo. Si ella se vuelve a lanzar como diputada, eso es otra cosa. Si las leyes panameñas se lo permiten. Porque a lo mejor las leyes panameñas ahora no le van a permitir que ella sea diputada en otro país siendo funcionaria del gobierno panameño. Funcionaria del gobierno panameño. ¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria. No tiene acceso a la Asamblea Nacional, como cualquier diputado. Puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo. Y a eso habría que sumarle con más fuerza traición a la patria. Con mucho más fuerza. Traición a la patria. Desde ahora, nosotros, el gobierno panameño es hostil contra nosotros. Nosotros no somos hostil contra el pueblo panameño ni contra su gobierno. Advertimos al pueblo, al gobierno panameño. Si traicionó al país donde ella dice nacer, imagínense qué hará con ustedes. Que le acaban de nombrar embajador. Si traicionó a Venezuela.